Y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego Toda la pena Piena, si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita cara es pierna Si bebo ron, la flaquita cara es Barbie Bailando en el baño Piena, si bebo ron, la blanquita Piena, si bebo ron, la gordita Pierna, si bebo ron, la flaquita